Hola, mi nombre es Bruno Pouso Viedo Núñez, soy el director del programa de dirección y producción de medios audiovisuales de la CUM y quiero invitarlos a la octava versión del Festival Universitario Audiovisual Embrión que organiza la CUM, este año del 6 al 9 de octubre. Nuestro país invitado es Perú. Te esperamos.